¡Pablo! 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 ¡No lo dejes! ¡Sale! ¡Sí! ¡Aca lo dejes! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pablo! 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 ¡Ya está! ¡Ya! ¡Pablo! 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 ¡Ya tú le puedes bajar para que lo llegue a la patrulla para que lo... ¡Pablo! ¡Aca la baja! ¡Sí! ¡Está bien ahorita! ¡Sáquenlo ahí! ¡Pablo! Ya... ¡¿Estás?! ¡¿Cómo estás?! ¡Ya ahorita un saludo! ¡'Vale! ¡Aquí ya está lejos! ¡Pablo! ¡Fúine italy! ¡Ese cabello ya va? ¡ começa! ¡Cállate! 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 Ahí está Julio, ¿qué? Ahí está... ¡Catán! Ahí está, ¿qué fue? Ahí está la de Pancho, ¿no? Pancho, ya está afuera, para ayudarlo al médico ¿Al hospital? Sí, ahí está, ahí está Venga, ¿te puede? Sí, ahí está Espérate, mejor que vengan las ambulancias Ya están afuera, ¿cómo dicen? Ya están afuera Ya están afuera Tantas ambulancias que tiene la Cruz Roja Porque nomás uno gusta Ahí está, ¿no? Ahí está Y eso le necesitamos a irgirlo, paquí Vamos a ver Vamos a ver Sí, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!